Muy buenas chavales, bienvenidos a la ZAN STV, atentos porque lo de Kiko Rández no tiene nombre ya sabéis que se está hablando de que ha sido despedido de Mediaset, que le han puesto en ultimátum para que vuelva no lo ha hecho y ahora resulta que sus redes sociales están capadas, están privatizadas es decir, tú para verlo tienes que darle, agregarlo y que Kiko lo acepte si no, no puedes ver sus fotografías ni vídeos ¿Qué hace con esto? Protegerse aún más de la prensa y proteger su vida privada es una cosa que llama la atención, Kiko Nande está cambiando, Kiko Nande está alejado de la televisión y ahora de repente no quiere saber absolutamente nada de la prensa ni de los seguidores ¿Vosotros qué pensáis? ¿Dónde acabará todo esto? ¿Será verdad que ha sido despedido? ¿Será verdad que su relación con la fábrica de la tele ha acabado? Comentad, opinad, darle like al vídeo y suscribirse, es tremendo esto alguna vez ya lo ha hecho pero es muy llamativo que sea ahora en estos momentos tan conflictivos cuando suceda nos vemos en un próximo vídeo